Música Iniciamos con un grupo de 20 empresarios y comerciantes de la jurisdicción La estrategia transforma tu empresa con impulso innovador Este programa de acompañamiento de la Cámara de Comercio de Buga busca llevar a los participantes a ser parte del proceso de diseño e implementación de un proyecto innovador a partir de la transferencia de conocimientos dominio de herramientas y diseño de un prototipo liviano Las empresas que necesiten fortalecer sus capacidades básicas en innovación y que cuenten con un alto potencial de crecimiento podrán sacar el máximo provecho de este programa que le brindará la posibilidad de evolucionar en el mercado con una propuesta de valor diferenciada Específicamente herramientas metodológicas enfocadas en la innovación para que ellos tengan una cercanía con estos temas y que no piensen que solamente es para las grandes empresas sino que la innovación también se puede generar desde los espacios de empresas mucho más pequeños desde las micro, pasando por las medianas, pequeñas cualquier tipo de empresa puede innovar entonces como acercando las herramientas de innovación para que ellos tengan ese acceso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!